¿Cómo lo machamos o lo cotejamos con los directores o los dueños de la empresa? Y tienen total, ven caminos diferentes, no están unificados y aún así el dueño o directores quieren que las cosas sucedan. Pero ¿cómo van a suceder si no tienen un objetivo en común, si no tienen una misma visión hacia lo que queremos llegar? Entonces, estos criterios y estas experiencias unificadas deben de tener ese objetivo en común. Ok, entonces debemos de trabajar con realizar ese objetivo en común. Ok, déjenme ver aquí. Ok, seguimos entonces. ¿Preguntas, chicos? A ver, era esta, cinco, un objetivo en común, seis. Ok. Dice, características del trabajo en equipo. Todo bien, gracias, María Mercy, de Jalisco. Características del trabajo en equipo. Fíjense, aquí yo les pongo algunas. Fíjense, una parte aquí en la parte izquierda dice cohesión. Debe haber cohesión en dos puntos, en la parte social y en las tareas que estamos nosotros desempeñando. En la parte social deben de existir lazos interpersonales. Esta parte de lazos interpersonales no es, como les comentaba hace unas gráficas, no es que todos nos amemos y que no, 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 yo que trabajo junto a María Mercy, eso no es mi íntima y nos vamos a desayunar, a comer, a cenar y los fines de semana nos vemos y bla, 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 bla. Dentro de un ambiente de trabajo, después de tantas horas que, bueno, ahorita ya menos, ¿no? Porque estamos aquí ya luego en home office, pero cuando estábamos ahí en nuestras áreas de trabajo, pues invariablemente, pues nos convertíamos en brothers todos, ¿no? Pero había ciertas distancias. Al final de cuentas, cada quien tenía su círculo de amigos que uno va acompañándonos durante, desde primaria, secundaria, bachillerato, universidad, y dentro del trabajo, pues también empezamos a ser amigos. Entonces, cuando hablamos de lazos interpersonales, tiene que ver esta parte de respeto, de participación, de armonía, esta parte social. Por eso, hoy muchas organizaciones se preocupan, bueno, desde antes que empezaba todo este rollo de la pandemia, se preocupaban mucho por lograr más colaboración y más lazos interpersonales dentro de su organización. Entonces, debemos de lograr y crear ese ambiente, esa cultura organizacional que se convierte posiblemente en ambiente organizacional o en clima organizacional, son cosas que tenemos que trabajar. No sé si recuerden, hace, no sé cuántas, varios programas atrás, platicaba yo acerca de la cultura organizacional. Ese es el carácter de tu empresa. Entonces, cuando hablamos de esta cultura organizacional, cuando la trabajamos de manera adecuada y fabricamos y diseñamos qué es lo que queremos lograr con nuestra organización, sin duda alguna, nos va a ayudar a que nuestro trabajo en equipo, en cualquier área que nosotros estemos desempeñándonos, va a funcionar, ¿vale? Después aquí habla acerca de tarea, aptitudes y habilidades para desempeño. Tenemos que ir viendo también, y aquí entran muchas cosas, hay muchos puntos que tomar en cuenta. ¿Cómo estás contratando? ¿Qué perfil estás buscando? ¿Estás contratando solamente porque cubran el puesto y a ver qué pasa, a ver qué tal sale? Pueden decir, no es que el mercado laboral está bien feo, no hay gente competente, hay gente con muy pocas habilidades. Si contrato a un nuevo chico que está saliendo de la universidad, no tiene ni idea de qué es lo que va a hacer. Hay que capacitarlo, hay que enseñarlo. Por el otro lado, si contrato a un viejo lobo de mar, ¿me cobra un chingo? O ya trae ahí malas mañas o malos hábitos. Escúchale, ¿qué hago, no? Tú sabrás qué hacer. Por eso es trabajar con tu cultura organizacional. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres lograr con tus colaboradores? Ellos, tus colaboradores, son los que van a lograr cualquier estrategia que tú impongas. Así podrá venir cualquier consultor, cualquier consultor fregón como los que estamos aquí en la comunidad. Y ustedes y yo podríamos poner N cantidad de herramientas, metodologías. Pero si el equipo o los colaboradores no están con esas aptitudes y esas habilidades para desempeñarlo, ¿verdad? Que no va a funcionar. Sin duda no va a funcionar. Entonces, tenemos que trabajar también con esta aptitud y habilidades para desempeño. Asignación de roles y normas. Sin duda alguna, y después manuales, normas y reglamentos. Sin duda alguna, el tener una estructura, por más sencilla que esta sea, debe de existir. Aquí ya estoy poniendo manuales, normas, reglamentos. Pero una guía cooperativa en donde podamos aplicarla en cualquier proceso que consideremos importante dentro de nuestra organización. Y me refiero a importante que tenga que ver todo alrededor de nuestro consumidor, de nuestro cliente. Pero cuántas empresas o tienen manuales o procedimientos o programas de gestión de calidad y son tan robustas o es tan robusto eso que para tomar una decisión, es una bola que va jalando, vas poco a poco, va aquí para allá. Ah, pero el manual ahí está y el procedimiento funciona. Claro, y el cliente ya se te fue. Entonces, no es que no tengamos esta parte de programas de gestión y de manuales, pero tenemos que lograr tener que sean ágiles, que sean fáciles y que sea este proceso sea lo más aceptable y que sume valor a nuestro cliente final. Entonces, si no tienes esa, eso es por una parte, ¿no? Quien tienen programas y manuales y programas de gestión. Por otra parte, hay otras organizaciones que ni siquiera tienen nada, que todo está en, así como que pones así, ¿hacia dónde vamos? Vamos para allá. ¿Qué hay que hacer? Haz esto. Y cada vez que sucede algo es una toma de decisión diferente. O sea, no hay una norma, no hay una normatividad. Entonces, hay formas que uno en la organización podemos llegar a tener ese equilibrio, que tanto trabajo a veces nos cuesta en la vida misma, ¿no? El tener un equilibrio, pero se puede llegar a hacer. Los reglamentos. Nosotros pusimos, hay una forma que le pusimos usos y costumbres, en donde no es propiamente un reglamento, pero son así como que, oye, aquí en nuestra casa, en nuestra comunidad, hay usos y costumbres que tenemos que respetar. O sea, tan sencillo como desde por favor y gracias, desde oye, mira, cuidado con el baño, si vas al baño, si vas a la cafetería. O sea, ciertas cosas como una casa. Entonces, hay veces que ni siquiera se tiene esta parte, un reglamento. Y cuando pasa alguna situación, cuando viene ahora sí la chancla voladora, como decía la jefa, púchale, todo mundo se va, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los reglamentos, las normas están en la cabeza del dueño y solamente el colaborador los acata cuando le conviene o cuando no le conviene. Entonces, tenemos que trabajar y tener esos lineamientos en nuestro equipo. Y, por supuesto, la comunicación, que también ya lo habíamos comentado. Si tú no eres, si tú eres un líder, que ahorita vamos a ir más adelante hablando también de liderazgo, si tú como líder no tienes esas habilidades de comunicación, te puedo decir que te estás metiendo en un grave problema. Pero lo importante es que es como una habilidad, la puedes aprender y la puedes empezar a practicar, a entrenar. Entonces, trabaja con esos procesos de comunicación. Dentro de nuestro canal en YouTube tenemos un episodio, y creo que también en podcast, un episodio que hablamos de la comunicación, de ese proceso de comunicación. Te sugiero que lo escuches porque creo que ahí viene muy, muy fácil y muy reducido de qué forma tú puedes eficientar tu forma de comunicar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, amigos? A ver, viene aquí. Esto ya está. Siete, características del trabajo en equipo. Dice, definición de objetivos, tener objetivos compartidos y cada uno explicarlo. Vuelvo a lo que comentábamos. Hagan ese ejercicio. Pregunten cuál es el objetivo que tiene hoy su organización. Pregunten cuál es el camino que vamos a tener. Ah, Mari, Mercy. Mercy, mira, te lo voy a poner aquí antes que se me vaya. Hablando de procesos de comunicación. Mira, nos puedes encontrar, Mercy, en YouTube. Ya te paso aquí el link. Es un cliente. No. Este, les puedo pasar aquí ahorita el link. Déjenme buscarlo porque si no luego se nos, se me vaya a olvidar. Y qué voy a, qué va a decir Mercy, que no le estoy dando la atención adecuada. Ahorita se los pongo, permítanme. Este, platíquenme algo, por favor, mientras que busco aquí el link. A ver. Aquí estás. A ver, Mercy, platico entonces contigo, ya que nadie quiere platicar, caramba. Oye, es de Jalisco, pero ¿de qué parte de Jalisco? A mí me gusta mucho Guadalajara. Me encanta. Canal de YouTube. De hecho, por ahí, fíjate, por ahí había una empresa que es donde yo aprendía a vender. Día libros, ¿sí? Y este, y en vacaciones de, ah, en Zapopan. Es parte de Guadalajara. Ándale, Salvador, ¿eh? Clases de geografía. De Jalisco. Esta es una zona conurbada, ¿no? Bueno, este, ahí te lo puse, Mercy, para que lo puedas ahí buscar el tema. Bueno, vamos a continuar. Armando Méndez de Pachuca. Buenas tardes, pero si el ambiente laboral no es adecuado, ¿qué se haría? Armando, cuando dices no es adecuado, ¿cuál sería la situación? ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa? Dice, nos puedes dar un poco más de información. Bueno, por mientras comento aquí. Dice, este, poca comunicación. Bueno, aquí, fíjate, Armando, que eso es algo muy común, ¿no? La comunicación. Por eso yo les decía que hay estos dos temas de trabajo en equipo y comunicación. Se nos va, se nos olvida y creemos que todos, ya por el mero hecho de platicar y de comentar, pues ya estamos en comunicación. Y sí, pero qué tan eficiente y qué tan efectivo es tu comunicación. Aquí quizá habría que hablar, sin duda alguna también, Armando, tiene mucho que ver con el liderazgo que exista dentro de tu organización. Los cambios se generan entre todos, pero alguien tiene que dar esa definición de objetivo. Alguien debe decir, esto se va a hacer de esta manera. Y sin duda, pues es tu líder, tu jefe, la gente que está al frente de la organización. Y ellos deben de lograr esta parte de comunicación, empezar a ver por qué Armando considera que hay poca comunicación. ¿Qué está haciendo Armando? ¿Qué ha percibido? Y recordemos que dentro de equipos de trabajo, como seres humanos, pues tenemos diferentes percepciones. Pero si Armando dice y percibe que hay poca comunicación, es porque existe poca comunicación al criterio de Armando. Entonces tenemos que ir viendo cómo, qué perciben el resto de los colaboradores que están dentro de esta organización. Y hacer quizá, hay unas, hay metodologías, Armando, que son encuestas de clima organizacional. En donde se va evaluando cada una de las áreas a través de varios tópicos. Y podemos obtener una radiografía o una, es una estadística que nos va a decir cómo está tu organización desde el punto de vista de clima laboral o de cultura organizacional. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a tomar decisión. Hace algunos, como dos, tres años, hicimos una, a una organización. Y eran, pues no eran tantos, eran como 25 personas. Pero el dueño no sabía exactamente qué es lo que pasaba. Entonces, se dio esta propuesta de trabajar y realizar esta encuesta que se hace interna, obviamente, y de manera anónima. Se van llenando varios rubros. Y ahí te das cuenta de manera muy clara, Armando, cómo va tu comunicación, tu liderazgo, el trabajo en equipo, la relación que tienes con clientes, la tecnología que utilizas dentro de tu organización, la relación que tienes con tus proveedores, la relación que tienen entre los mismos colaboradores. Entonces, en verdad, sale una radiografía bien chida porque a partir de ahí tomas acción y tomas decisiones. Entonces, posteriormente, lo que se hizo en este, en este caso que te comento es, pues, juntar a cada una de las áreas donde había estos focos rojos y sentarlos y dialogar, Armando. Dialogar, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo tener comunicación? Por ejemplo, era un caso muy específico en esa organización. Era el área de ventas con el área de almacén. O sea, ventas ponía, vendía algo cuando almacén igual ni siquiera lo tenía. O sea, había ciertos huecos y no es que no estuviese el producto. Simplemente de que no tenían esa comunicación tan eficiente. Claro, había que trabajar con alguna plataforma que ellos manejaban y dos, tres cosas. Pero la raíz era la comunicación. Entonces, nos sentamos con el jefe de almacén, el gerente de ventas. Después participó ya la gerencia de compras. Y empezamos a dialogar y a tomar acuerdos. Tomar acuerdos y ceder. A veces se debe de ceder, es ganar y ganar. Te doy estas canicas, pero tú me das estas. Y empezamos a trabajar. Además, somos nuestro cliente interno. Somos nuestros mismos colaboradores en equipo. Entonces, tenemos que lograr trabajar para definir ese objetivo en común. Entonces, por ahí va Armando. Yo creo que se tendría que hacer quizá algún análisis, platicar tú con él. No sé si tú seas el líder de tu organización o con tu jefe. Tienes que platicar y empezar a dialogar. ¿Qué pasa? ¿Por qué está sucediendo este tema? Por ahí va la jugada, Armando. Ok, dice características del trabajo en equipo. Definición de objetivos. Ok, tener objetivos compartidos y cada uno explicarlo. Lo habíamos comentado. Interdependencia. Interdependencia. Interdependencia.